a ver amigos resulta ser que hay una movida con jazmín vtuber y su polémica que tuvo hace un tiempo con un mismo a ver y es que resulta que jazmín vtuber hace ayer le dona a el tartajan stream comentándole que drake out quería como que jazmín hunda ánimo porque a drake out le cae mal mismo y todo surge tras esta polémica que hubo hace unos días hace ya un mes no en el que jazmín vtuber pues pavió ánimo y toda la gente apoyó a jazmín vamos a recordar cómo comenzó esta polémica está esta peleita entre jazmín y mimo y ya luego vamos a ver la donación de jazmín donde revela lo de drake out aunque ya pueden ver en el vídeo anterior por cierto el comunicado ya un poco más extenso que ha dejado drake out sobre toda esta movida y que básicamente no puede decir nada por temas de confidencialidad a ver esta polémica comienza con el tema del rewind no antes de que el vídeo se publicase ponía la portada y mismo ponía esto qué mierda es esto a lo que jazmín gratuitamente irá contra mismo le decía lo siguiente sin mismo entraste por la puerta grande y saliste por la puerta chiquita de atrás y le pone este meme no ni motos funas no te hacen relevante bueno básicamente este tweet comparado el de nimu brutal 14 mil likes o sea poco más y ha sido un ratio la jazmín vtuber a lo que nimu responde seguí gimiendo en directo no vamos a comprar el only fans de tu avatar vtuber y aquí mismo comete un error porque nimu alguna vez llegó a hacer pues un rey roll con que va a tener only fans a lo que le deja muy fácil la respuesta hacia allá mismo que bueno yo no puedo verlo del 30 mil pero ahí se lo pone a poco si mi 30 mil yo no tengo only fans y ni hago face de eso pero sabes que si tengo dignidad algún día te la presento y con este tweet y jazmín según por lo menos la audiencia no la gente ya me empapiava animo no también la diferencia de likes jazmín con 9 mil y mismo con 2000 y a lo que animo responde mi 30 mil otra pelotú más que ni se informó que no fueron 30 mil y tampoco fue una estafa debería darte vergüenza seguir desinformando bueno ahí animo ya este no sé quién ha tenido razón en esto pero mismo ya está pues había quedado mal a lo que dallas review dallas review propone un debate dice esta pelita de twitter es una basura sin sentido y me parece una falta de respeto hacerla así les propongo un cara a cara de vtubers y yo como moderador vtuber ya que ahora soy vtuber temporalmente mientras se tiran los pelos quien diga que no pierde automáticamente a lo que animo responde ella no tiene huevos y finalmente amigos por lo visto no a ver tampoco voy a decir que no tuvo huevos pero ya mí no aceptó por lo visto el debate y qué pasa que ahora esto esta polémica reviva un poco por el tema de que ya mí me ha dado una declaración le voy a mostrar el clip ahora y a ustedes saquen sus conclusiones y yo sea que el verdad y métete en alguna llamada también en los polos bits a la gente jazmín es por los bits break me habló por privado para manipularme y aceptarle el debate a nimu y dalas porque el odia mucho ánimo sólo quería usarme así que no me sorprende que hijo de puta wey y ahí está amigos fuertes declaraciones de jazmín creo que con esto se confirma un poco lo que dijo belse no el tema de que las manipulaban a las youtubers a pues decir y tal y lo que dice jazmín lo repito nuevamente pueden analizar un poco el mensaje es que drake me abro por privado o sea drag out no para manipularme y aceptar el debate ánimo y dalas no o sea básicamente drag out quería que jazmín aceptase este debate que le propuso dalas y no porque drag out odia mucho ánimo sólo quería usarme así que no me sorprende o sea o sea a ver yo por ahí he visto cositas no sé si sea cierto pero mismo advirtió en su momento a las vtubers de que drag out no era buena persona esto es lo que he visto en twitter a ver tampoco vamos a caer en desinformación mucho cuidado con lo que leemos y también me gustaría ver la versión de drag out drag out ya dejó un comunicado y no sé si lo que voy a leer fue una indirecta realmente no sé porque una parte que me hizo recordar un poco lo que puso jazmín pero bueno es muy fácil hablar y decir que abre que abre con gente que ni conozco y atribuirme tus pelas con otro realmente no sé no sé brosa pero de momento el comunicado de drag out no ha convencido a nadie y la gente le sigue siguiendo contra él no a ver vamos a ver si jazmín ha puesto algo creo que no ha puesto nadie a mí no sé no me apareció ningún tweet de jazmín que es la que acabamos de ver la donación no que hizo la realidad buscar el twitter esto fue el 21 de diciembre esta movida entre entre ni muy y jazmín fue el 21 de diciembre no y por lo visto no se será puesto algo no no ha puesto nada a la vtuber no ha puesto nada a buena apuesta que está toda la comunidad vtuber en estos momentos o wosso ya perdí la fe en las agencias de vtubers y no he dicho nada vamos a irnos las respuestas no la mía va a estar chida lo prometo así el silver el silver está bromeando con que quiera hacer su propia agencia no sé realmente a ver jazmín ha estado respondiendo a más gente en twitter por ejemplo aquí a lo de merch y no que ya vemos me irán testimonio de la blacklist la lista en la que colocaban a las youtubers que no les caía bien a los de wosso y básicamente se les intentaba hundir y no colaborar con ellas no ya no manches bien fuerte en fuerte el tema si puedes hacerlo para hacer justicia pero ten cuidado hermosa no te vaya a afectar en algo legalmente ahora si realmente es un poco es jodido este tema porque es el contrato y tal está muy muy pesado o sea no porque todos inmediatamente abren este tú también hagas lo mismo no 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 te la juegas sé que puede ser muy injusto pero así son los contratos amigos no se puede hacer nada si ella firmó por ejemplo un contrato de trabajo para wosso 24 7 no tenía de otra que trabajar para wosso 24 7 la próxima hay que tener mucho cuidado con que firmamos y tal si no nos va a pasar lo mismo a lo que es lo que les pasó a los de badaboom hace cinco años y ahí está la cosa no entonces lo que hay con el tema de de jasmin pues usando a derek out pero habría que ver que ha dicho o como alguien que diría él sobre todo esto cuando se acaba el contrato y tal realmente yo creo que a ver no hay que creer todo lo que dicen como tal pero vamos a ver vamos a ver porque aún falta la otra parte sin duda